¡Bien, bien, bien! Un saludo grande, eh. La gente que se suma ahora. Se juega a pincón de vuelta con Walter Keijero. Saludos para el Kitu Díaz y para Emiliano. Desde Chile, desde Ecuador, desde todos lados. Desde Central, por supuesto, desde Arroyito. Y nos ha entregado esta camiseta del Barcelona. El campeón de Ecuador para ser sorteada en los próximos días. Muy, pero muy linda, eh. Además, la número 10, ¿eh? ¿Quién es la 10 en Ecuador, Emi? Este pibe... Arroyo, Arroyo. Mina, Mina, debe ser. Borguelo, ¿no? La dejó Borguelo cuando jugaban ahí, claro. Sí, señor. Y nunca más. Fútbol tenis, atención. Hoy internacional, Ecuador frente a Argentina. Barcelona frente a fútbol para todos. Por el saque. ¿Y por qué no la recordar? Está pabeando. Mínimo dos toques, máximo tres. El encuentro es a 10. Esto es por el saque. Emiliano, Kitu, Keijero, canchero como la peatonal de Miami. Comprando la jirafa que trajo Infante. Kitu. Keijero. Ya se viene la sorpresa para los fanáticos de Messi y de Roger Federer. Se van a sorprender, ¿eh? Atención. Un tarado, pero cumple, Emiliano. No lo insulten. Buena pelota en la línea. El ojo de Águila da positivo. Del Potro estudia también este partido. Ya vendrá Juan Martín, ¿eh? A jugar al fútbol tenis. Todo esto por el saque, muchachos, ¿eh? Levanta, Kitu. Emiliano. Pinzón. Ritmo. Sí, señor. Keijero no llega. Destaco. Volvea. Estás displicente hoy, Emi. Hoy estás displicente. Segunda jornada de esta noche en Tigre. Federer. Para pelota. 1 a 0. Vamos, Kitu. No se protege. A esto no es Ecuador, ¿eh? Sí, sí, sí. Por favor. Sé duro, sé duro. Sí, bueno. Estricto, estricto, sé duro. Cumplo reglamento yo, mano. Bien, 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 bien. Pinzón. Qué ingeniero. Kitu Díaz con ese cabezón. Buena, buena. Buena pelota, pero bien Emiliano, ¿eh? Mejor Walter. Mejor jugado Walter, ¿eh? Es una descendente con efecto, ¿eh? Sí. Sí, para la altura. Esto no es... Ah, no hay algo. No es Quito. Buena pelota. Buena. Buena. Feina de tiempo. ¿Alguien lo puede mover a Pinzón? Sí. 1 a 0, gana Barcelona. Atención. Vamos a seguir perdiendo, Fernando. Me tenés cansado. Y bueno, jugamos nosotros. Estoy cansado. No, es una foto de Pinzón, ¿eh? Está parado Pinzón. Mirá lo que es. No se mueve. El Kitu, taco, mirá. No, bueno. Adentro, que queda el pique. Si no querés jugar, vayase, viejo. Déjese, joder. Así no se puede, Walter. Uno iguales. Móngate un poco, hace algo, viejo. Dos, dos a cero, perdón. No, no, dos a cero. Primera por el saque, señor. No, mirá cómo chorean. No, ustedes cuándo hicieron punto. Dos a cero. Dos a cero. ¿Cuándo hicieron? Dos a cero. El primero fue por el saque, que la tira fuera a Walter. Dos a cero. Un saludo a la gente de personal y que nos está mirando allí en Corrientes, ¿eh? En la calle Corrientes a los 800. Un fenómeno. Marcelo Altuna y toda la gente que nos acompaña a diario. Fanáticos del programa esperando este momento. Podan bien, ¿eh? Podan bien los hermanos, ¿eh? Se entienden bien. Se entienden bien. Se juegan bien. Uno, dos. A Pinzón no solamente que juega mal, se encima baila. Sí, más bien. Se encima baila. El Kitu, Emiliano, el otro Emiliano, Pinzón, levanta. Mirálo, mirálo. Pinzón en medio, ¿dónde duele? ¿dónde molesta? Kitu con la patada del descendiente. No, bueno, bueno. No llega Pinzón. Hacé un cambio, Fernando, te lo pido, por favor. No, no. Hacé un cambio. Pará de gritar. Bien, Emi, bien. Esto es 3 a 1. Es que me tiene cansado. A él, a él, a él. Le están estudiando el plan. ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la carie? Kitu Díaz saca, levanta. Emiliano Pinzón. Quejero. No había que ser dentista para hacer dónde está la carie, ¿no? Y pensamos que estaba de vacaciones, pero está acá, ¿eh? No se lo llevaron todavía. Keijero, en la red. Todos los entreterones de esta visita del campeón de Ecuador lo podés seguir a través de... Arroba, Fox, Ford, guión, bajo, sur. Nuestra dirección de Twitter. Arroba, fútbol para todos. ¿Llega, Emiliano? Sí. No, apenas, ¿eh? Casi te la cobro, ¿ok? No, no dije nada. Pero te estamos en el gozo y no hay tiempo. Bueno, vamos. Kitu Díaz, Emiliano. Kitu. Eijero que levanta. Pinzón al medio. ¡Epa! Punto para el fútbol para todos. Esto es bien Walter, ¿eh? Cuatro a tres. Gestos fuera de lugar, ¿eh? Del señor Pinzón. No lo vi, de haberlo visto. Sí, no, véalo, véalo, véalo. Lo tengo que amonestar. Ya se ve, ¿eh? Una sorpresa para los fanáticos de Federer. También de Lío Messi a minutos de enfrentarse. Contra el potro. Ayer perdió Federer. Está caliente. ¿Qué pasó? Por abajo. Punto. Cuatro iguales. Manu Sobi. Está muy estricto. Esto es televisión. Está muy estricto. Kitu Díaz de espaldas. Pinzón pone la cabeza. La pasa del otro lado. No utilizan los tres toques. Kitu Díaz defiende Pinzón. No llega Keijero. Menos Pinzón. Por ahí. Y esto es... Vamos a seguir así, ¿no? Cinco a cuatro. Vamos directamente para perder, ¿eh? Vamos a seguir para perder, ¿eh? Se viene una figura internacional. Una sorpresa preparada para todos ustedes. Acá tengo que decir. Cinco iguales. Roger está mirando muy atento, ¿eh? Sí, pero eso me sorprende. No, Roger. Roger, Roger. Nuestro amigo Roger. ¿Qué está allá? El de... El de Coso. ¿Qué estudias? Keijero. Keijero está districente. Pinzón. Me valla. Pero claro. Abre los brazos, Pinzón. Solo no puedo, dice. Solo no puedo. Canórica no entiende nada. Dice, ¿dónde vine? ¿Dónde vi? ¿Compró el perfume o no? Cero el perfume, ¿no? No, fuera. Aquel. Pará, ¿cuánto vamos? ¿Cómo es? No se mueve el tanteador, ¿eh? Siete a cinco. Sigue ganando Barcelona de Ecuador. Siete a cinco. Siete a cinco. El Quitu Díaz hace malabares. Siete a cinco. No hay problema con el tablero, ¿eh? Siete a cinco, muchachos. Siete a cinco. Sí, muy bien. Ahí va. Ahí está. Emiliano le agarra con la mano. Me parece que llegaba, ¿eh? Seis, siete. Sigue ganando de Barcelona. Seis, siete, señora. El Quitu Díaz defiende Pinzón. Keijero, ¿qué le pasa del otro lado? Emiliano. Levanta el Quitu. Emiliano. Keijero. Lo inquieta, lo preocupa. Walter, que no se ha desabrochado del saco. Se viene de ganar a la X-Boy. Qué, 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 qué. Y mirá que hoy se puso zapatillas, ¿eh? Sí, bueno, pero las zapatillas no hacen mirar. Afuera regala el fútbol. Pele el cambio, Pinzón, pele el cambio. 8-6. Sigue ganando Ecuador, sigue ganando Barcelona. 8-6. 8-6. A 10. A 10. A cuánto es, ya se viene el sorteo por la camiseta de... El Barcelona de Guayaquil. El campeón del fútbol de Ecuador. Pide disculpas, Pinzón, pero por haber entrado al programa. Tiene que pedir disculpas, Pinzón. Levante Emiliano. Kei Jairo. Loco de Emiliano, muy buen. Ah, Cancherio. Apenas la peinaba el hermano Emiliano. Te digo, pasaba 7-8 a dos puntos del triunfo. Kitu. Opa. Kei Jairo. Ah, y Pinzón. Ah, bueno. No tiene la culpa, lo voy a defender a Pinzón. No tiene la culpa. No tiene la culpa, Pinzón. Loco, Emiliano, ese es el match point para Barcelona. Ahora el campeón del fútbol ecuatoriano para Kitu Díaz, para Emiliano Díaz. Te la jugaste, mi gusto. Próximamente estumándose en Ecuador. Mala pelota. Eso es. 8-9. Kitu no diga, pide. Impresionante. Por seguridad. El Kitu. Chilena, no. Muslo. Emiliano que la pasa así adentro. Buena, eh. Nada, a ver. Sí, Fede, buena. Mano Jovic. Lo sigue relatando. Ya, mirá que no para. Claro, comenzó el debate final, aprovecha. Sí, claro, el domingo no está. Kei Jairo, cabezazo de Emiliano, que no va para atrás, pese a ser oficialista. Buena, chilena de Kitu, no pudo. Mañana lo vemos, Kitu. Muy bien. Nueve iguales. Al gol le vi así, eh. Como frente a de Menegra. Haciendo los dos goles de chilena, acá es más complicado. A once, mirá, mirá la chilena. Qué buena, eh. Le viene la chilena, Kitu, vamos, no arrugue, vamos. Saca a Walter Kei Jairo, esto es a once. Qué brava, no te voy a dar más para, estás intratable. Qué? El micro. Diez nueve, gana fútbol para todos, esto se da vuelta. Lo define con chilena Kitu, arruga o no, se la juega, arriera. Levante Emiliano. Kitu Díaz, Pinzón, Kei Jairo, patada descendente apenas, rosa la pelota. Bueno, el cabezazo al medio, donde duele, no llega Emiliano Pinzón. Esto es, no llega. Bien, 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 bien. Muy profundo, no tenés la culpa. Para nada tenés la culpa. Vamos a caer. Un ocho, te pongo un ocho. Para que se trago la pelota. Muy flojo Emiliano Pinzón. Está bien, bien. Esto es, punto gana. Bien, Pinzón, un beso de la cadena. Punto gana. Match point para los dos, punto gana, atención. Uy, qué bien destacó, eh. Kei Jairo, a la línea. Patada descendente, ganó Kei Jairo, no. Kitu Díaz, fuera, fuera. Ganó Emiliano Pinzón y Walter Kei Jairo, el campeón de Barcelona. Ecuador, fue triunfo. El campeón aquí en Argentina, en Buenos Aires. Un gran, pero gran encuentro. Igual vos, por respeto, deberías haber festejado menos. Vos sos de Barcelona. No, no, tranquilo, tranquilo. La noche, Marisa, será conducida. Está la camiseta. Próxima mañana, es azul, digo. Por Andrés Gushmer, de Ecuador. Kitu, ¿te pareció complicado, difícil el partido? Sí, 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 la verdad que... No cancherió Walter demasiado. ¿Eso te motivó o no? ¿O los preocupó? Tengo una bronca. No, en mitad de mañana. Hay que hacer la revancha, armamos la revancha. Total, la pretemporada es el año que viene. En este programa, quiero decirlo. Sí, sí, sí. Gracias, Kitu, en serio, por haber venido. Felicitaciones por lo hecho con Barcelona. Y bueno, vení Emiliano también por el fútbol tenis. Pero bueno, estuvieron ahí de ganar. Muy bien, muy bien, pero bueno. Acá ustedes conocen la cancha, todas las... No, bien Pinzón, gran partida de Pinzón, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Está más caliente ni que al presidente le hubiese dicho, miren que los premios lo vamos a pagar el año que viene, recién en noviembre. Pero no, muy bien, está como loco. Es el problema. Claro, que lo va a pagar en noviembre ese. Emiliano, lo mejor, ¿eh? En serio. Vamos todavía en Ecuador y, bueno, que sea con suerte. Bueno, muchas gracias. Muy lindo todo. Lástima que, bueno. No cedió. Cedimos, pero bueno, mucha ventaja. La semana que viene, vengan de vuelta y les pongo. Bueno, chilena. Un saludo ahí a la familia que está mirando. Por favor. A mis amigos ahí en Ecuador que también se habían juntado. Y... Te van a cargar ahora, ¿eh? Sí, sí, toca. Toca que... Todavía tengo un mes para que... ¿Sabes? Toda la vida. Toda la vida. Sí, toda la vida. Ha pasado Kitu Díaz y Emiliano Díaz, ¿eh? Recientemente campeones con el Barcelona de Ecuador. A Gile, a Román también. Ahí está. Gile y a Román. Un fenómeno. Se van a llevar los siguientes regalos por haber pasado. Aquí, en Fútbol para Todos, Barcelona de Ecuador. Presente, como dice nuestro programa. Como se llama nuestro programa. Fútbol para Todos. Gran victoria el fútbol tenis. De Walter Keijero y algo de Pinzón. La pausa. Y se viene la sorpresa, ¿eh? Atención. Internacional. La sorpresa. Tras la pausa. Un regalito para todos ustedes. Ya venimos.